Bueno, vamos a hacer entonces en perspectiva sonométrica-dimétrica un prisma que nos lo dan así en boceto para colocarlo en la posición de los ejes de manera que el origen coincide ahí con un vértice del prisma, o sea que esta va a ser la posición final. Tenemos entonces en altura 4 centímetros, tenemos la anchura una longitud de 3 y por último lo largo de la pieza viene definido por una longitud de 6. Bueno, pues lo primero como siempre dibujamos siempre la planta y alzado en sistema diédrico y con las cotas según la normativa. Vale, entonces dibujamos una línea vertical para obtener la referencia y va a estar alineada siempre las vistas planta y alzado. Tenemos entonces aquí, coloco la posición en planta de la pieza y ya puedo medir la medida 3, vengo aquí, mido esto con 3 unidades, entonces vengo, marco aquí, desde aquí hasta aquí. Bueno, sería la longitud de esto, luego tengo aquí 6, a ver si me cabe, sí. Bueno, entonces hago dos líneas horizontales, puedo coger la esquina del papel o desplazar las reglas. Y también hago aquí otra horizontal para tener ahí las 6 unidades en anchura, o lo largo de la pieza si preferimos. Bueno, medimos entonces, esto tiene 6 unidades de largo, marco aquí el 6 y ya pongo la longitud. Bueno, pues esta será la planta. Recordad que siempre las vistas tienen que estar correlativas, ¿no? Que quiere decir que están todos los puntos correspondientes alineados, o sea, la parte superior de la pieza será esta. Bueno, tenemos ya la base, que es esta, 3 por 6 y ahora la altura es 4. Entonces marco la posición de la línea de tierra. Y voy a, para diferenciar la línea auxiliar de cota, voy a separar la pieza, ponerla a cierta altura. Entonces marco aquí la línea de tierra. Y una vez que tengo esto, pues a la altura que quiera, coloco la figura. Entonces voy a colocarla aquí, tengo que darle una altura 4. Estas líneas de referencia las puedo hacer muy finas o discontinuas. Y por último, coloco aquí, la altura era 4, según vemos aquí, coloco la altura 4. Bueno, pues esa será la forma de la pieza. No hace falta hacer un perfil, porque en principio ya nos dicen que es un prisma. Lógicamente estas dos vistas corresponden a muchas distintas, ¿no? Si no lo dijeran, pues sí, pero decirnos que es un prisma, un prisma recto, pues ya está. Vamos a explicar eso de que corresponde a vistas de objetos distintos. Si yo, por ejemplo, doy esta vista y esta, ¿a alguien se le ocurre qué más piezas pueden tener estas dos proyecciones? O sea, en planta y alzado tenemos dos rectángulos, ¿no? ¿Qué otra pieza puede dar lugar a esto? Pues, por ejemplo, una cuña. Una cuña también genera esas dos vistas, ¿no? ¿Lo veis, no? O sea, que yo podría hacer una cuña, lo que pasa es que ya me han dicho que es un prisma, ¿no? Por ejemplo, esta figura también podría dar esas dos vistas. Y podríamos seguir hasta infinitas figuras distintas, ¿no? Pero, como me han dicho que es un prisma recto, pues ya sabemos, dos vistas llegan. Si no me hubieran dicho eso, habría que hacer un perfil, ¿vale? No es necesario hacerlo. Si quiero hacerlo más pequeño, le cambio de escala. Ahora está a escala natural, tal y como me dijeron. O sea, que la escala es 1 partido 1, ¿vale? Bueno, por último le pongo las cotas. Como aquí ya puse esto, pues por aquí arriba en paralelo, a una distancia de 8 milímetros, pondría la primera cota. Ojo con las medidas, que hay que ser estricto. Llega hasta aquí. Y luego también aquí, a 8 milímetros, pongo la cota. Y por último aquí también pongo la cota a 8 milímetros. Bueno, con lo cual la pieza queda perfectamente definida por esas tres medidas, ¿no? Tenemos por un lado la planta por esta cota y esta, y el alzado por la altura. Con lo cual quedaría ya resuelta. Bueno, entonces tenemos la línea auxiliar de cota, línea auxiliar de cota, y cota de la figura. Entonces pongo la flecha, flecha llena, abertura de 15 grados, y medida, como me decían, 4. Siempre para medir, mido en el dibujo. En este caso es 4, ¿no? Si fuera a escala 1 medio, pues mediría en el dibujo y pondría 2, ¿no? Que quiere decir que he reducido a la mitad. Bueno, por último hago esta cota también, línea auxiliar de cota. Prolongo esta línea, prolongo esta otra, de manera que la línea exceda 2 milímetros la línea de cota, o sea, esta medida de 2 milímetros. Traigo aquí entonces la flecha de cota. Bueno, y ya pongo la medida real de esto que era 3. Fijaros que las medidas en vertical se ponen de esta manera para leerlas así, girando el papel. Por último hago aquí esta cota. Se suele poner mejor abajo, pero bueno, tampoco pasa nada. No está mal. Hago aquí esta línea de cota, y luego la línea auxiliar, dejo aquí un desfase de 1 milímetro, y aquí excede 2 milímetros. Y pongo entonces la flecha. Tengo la flecha con una abertura a 15 grados, la otra flecha, y la medida a lo largo que es 6. Siempre el número va centrado encima de la cota, siempre encima. Entonces las que son horizontales para leer así, y las verticales para leer así, girando el papel. Bueno, una vez que tengo esto ya, entonces paso a construir los ojos en dimetría. Bueno, sabemos que dos ángulos son iguales, y el tercero es distinto. Entonces, hacemos un eje vertical, y una vez que tenemos el eje vertical, hago una línea ortogonal. O si quiero, hago un ángulo cualquiera, que podría venir por aquí. Entonces este ángulo ya va a ser mayor. Entonces lo voy a poner, por ejemplo, por aquí. Bueno, fijaros que hice una línea cualquiera, con un ángulo mayor de, aquí de 120, o sea, de 60, ¿no? Entonces, aquí hago la simétrica, puedo hacer la simétrica de muchas formas. Puedo coger, por ejemplo, aquí esta medida, esta medida, una medida cualquiera, y hacer ese arco aquí. Y ahora, desde otro punto cualquiera, por ejemplo este, cojo esta longitud, y hago aquí este arco. Con lo cual, la intersección de los dos me define la forma simétrica de la anterior. Ya que ahora sabemos que este eje es simétrico de este. Y, como decía, este ángulo mayor de 120. Podría ser menor, pero bueno. De lo que se trata es de que haya dos ángulos iguales y uno desigual. Como veis, este es igual que este, porque esto es simétrico de esto. Bueno, prolongamos las líneas y ya tenemos la sonometría dimétrica. Recordad que dimétrica son dos ángulos iguales, este y este, y uno desigual. Y la trimétrica son los tres distintos. Y la isométrica, los tres iguales. Bueno, eso me quedó algo desplazado. O sea que vendría por aquí. Bueno, tenemos los tres ejes. Fijaros que la isométrica sería esto. Mirad por donde viene el eje. O sea que dejaría los tres ángulos iguales. Ya tengo ahí. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es coger y hacer aquí el triángulo fundamental. Y ese triángulo es tal que tiene que ser perpendicular sus lados a la prolongación de los ejes. Vale. Hay dos ángulos iguales y uno desigual, que es este. O sea, esto sería tan sencillo como esto. Si yo hago aquí, por ejemplo, imaginaos que tengo este eje vertical, ¿no? Y que ahora hago una línea horizontal, ¿no? Pues a esta distancia, cojo esta distancia, la repito, y cojo aquí un punto y uno. O lo que es lo mismo. Hago un triángulo isósceles. Bueno, pues este triángulo isósceles es tal que ya me deja este ángulo distinto de estos dos, ¿vale? No es más que eso. Bueno, una vez que tengo esto ya, decía que esta línea tiene que ser perpendicular a esto. Ojo con eso, que es un fallo bastante frecuente. La línea que viene por aquí es perpendicular y como quiero que me quede dentro, entonces tendré que hacer el triángulo muy pequeño y por tanto tendré que cambiar la escala, ¿vale? La escala del objeto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hago por aquí una perpendicular de manera que me caiga dentro y este triángulo ya cae dentro, ¿vale? Fijaros que en esta figura va a salir un triángulo isósceles, ¿vale? En la sonometría isométrica sale equilátero y en la otra sonometría sale escaleno. En la trimétrica sale escaleno. Bueno, hacemos esta horizontal. También, si queremos, pasamos esta medida al otro lado y ahí tengo ya la posición del triángulo. Bueno, una vez que tengo el triángulo lo único que me falta es abatir, ¿no? Entonces, hago centro en este punto y abato ya esta cara. Ahora hago centro en esta medida y hago otro arco y ya tengo las medidas. Entonces, cojo el punto medio de aquí esto mide a ver, el punto medio parece que es este. Bueno, si falla la vista podemos hacer una mediatriz y ya está. La mediatriz ya sabéis que es hacer este arco y este otro arco. Y la mediatriz me define ahí la ortogonal en el punto medio con lo cual así ya no hay problema. Bueno, tenemos entonces esta línea sabemos que este es el punto central y ya puedo hacer un arco que pase por este punto y vemos que este arco corta aquí por tanto el triángulo al abatirlo cae aquí. Bueno, pues ya tengo ahí el triángulo abatido. Bueno, pues ya para concluir fijaros que en los ejes tenemos aquí una medida de 4 aquí una medida de 3 y aquí una medida de 6 bueno, pues son los que hay que obtener aquí y como aquí en realidad pues me queda muy grande para esto ya que tengo que meterlos aquí delante pues voy a cambiar de escala ¿vale? En vez de estar haciendo números voy a hacerlo todo gráficamente ¿no? Entonces voy a hacerlo a escala un tercio ¿vale? ¿Cómo puedo escalar esto de manera gráfica? Bueno, pues cojo esta figura en una dirección cualquiera marco a ver en una dirección cualquiera marco 3 centímetros y aquí va a coger un tercio pues cojo 3 y marco la posición del 3 y la posición del 1 ¿vale? entonces si uno el 3 con el punto final y por el 1 hago una paralela pues tengo ahí ya un tercio bueno, quizás un tercio sea algo pequeñita pero bueno vamos a hacer bien la paralela fijaros que simplemente cogí un segmento con 3 unidades uní el 3 con el final y por el 1 hice una paralela de esta manera ya sé que este segmento se reduce ahí a un tercio ¿de acuerdo? a ver bueno bueno, entonces lo único que tengo que hacer aquí es una horizontal y alinear este punto con este con lo cual ya tendré la figura ¿no? hago una horizontal y tengo aquí entonces esta arista ahora alineo este punto con este y hago aquí una vertical bueno con lo cual ya tengo la pieza reducida a un tercio o sea que ya no tengo que andar tomando medidas ¿no? vamos, no habría problema porque esto sería 3 o sea que la medida de esto será será 2 realmente 2, 4, 6 y la medida de esto será 1 o sea es 2 por 1 la altura sí pues sería un tercio de 4 ¿vale? bueno, una vez que tengo esto ahora hago también lo mismo aquí alineo calculo un tercio de esta altura a ver venga, haciendo la lámina que esto va para nota un tercio de esta altura entonces cojo aquí el número 3 y cojo aquí el número 1 hago la línea que une el 3 y el punto final y hago una paralela bueno, pues ya tengo que esto es un tercio ¿vale? hago aquí la horizontal y hago la vertical y ya tengo la figura escalada a un tercio hasta que corte a la diagonal una vez que cortan la diagonal bajo una vertical y esa es la figura a un tercio bueno, ya tengo entonces la figura con total precisión escalada a un tercio tanto en la planta como en el alzado puedo colocar aquí las vistas y se acabó el ejercicio ¿vale? entonces fijaros que la altura es 4 o sea que debo colocar la altura aquí ¿no? como la pieza va a quedar así en el momento en que abato esto fijaros al abatir esto pues queda este segmento queda aquí 3 este segmento queda aquí 6 y luego este segmento queda aquí 4 ¿vale? o sea que lo único que tendré que coger es estas medidas y colocarlas en los ejes ¿vale? entonces tenemos 3 6 en este caso es 1 2 entonces cojo esta medida cojo esta medida la coloco aquí cojo esta otra medida a ver silencio cojo esta otra medida la coloco aquí y por último cojo la última medida en altura que es esta y la coloco aquí ¿vale? bueno fijaros que he cogido aquí a escala hemos hecho un tercio esta figura tiene escala un tercio y hemos cogido las 3 medidas o sea tenemos por un lado el cuadrilátero este la planta ¿no? y tenemos por otro lado aquí el alzado esta medida como es esta corresponde aquí a 6 o sea que correspondería aquí a esta anchura entonces corresponde aquí a la anchura 6 que realmente aquí es 2 ya que es un tercio ¿vale? o sea que sería esto o sea que tengo aquí las dos vistas tengo esta vista que es la que corresponde al alzado y tengo ahí la otra vista ¿vale? bueno pues si tengo esas dos medidas pues ya las proyecto entonces hago una línea vertical por este punto y tengo ya ahí el punto en asorometría hago una línea vertical por este punto y tengo otro punto ¿vale? este punto si hago la dirección del eje I prima pues también detectará ese mismo punto ¿vale? y este si hago la dirección de este eje I prima pues también tendré la reducción del eje bueno con lo cual ya tengo la pieza al completo ¿vale? si proyecto este punto siguiendo la dirección de eje I prima pues también tengo esto y por último si hago las líneas verticales tengo ya las aristas verticales de la pieza que se corresponde con esta se corresponde ahora con la arista trasera con esta que queda en el vértice y con esta que queda aquí ¿vale? con lo cual ya estaría todo ahora ya necesito hacer la paralela a este eje y tengo esta cara y aquí la paralela y tengo esta cara y lo mismo aquí detrás bueno pues ese es el prisma recordad las medidas estas son las que hay que poner aquí y si veis aquí el abatimiento al abatir el eje 6 cae aquí el eje de longitud 6 el eje de longitud 3 cae aquí y por tanto son las que hay que colocar aquí o sea que esto sería 3 a escala un tercio o sea que sería la unidad esto sería 6 a escala un tercio que sería 2 y esto sería 4 la altura a escala un tercio ¿no? que habría que dividir ¿vale? o sea habría que dividir 4 entre 3 1,3 1,3 ¿no? bueno tenemos ya la figura la marcamos y se acabó el ejercicio bueno entonces marcamos las líneas visibles esta línea anterior esta otra en la sonometría se conservan las paralelas entonces tenemos aquí los ejes la dirección de los ejes y la misma y la misma vale y ahora estas líneas que aparecerían discontinuas por estar detrás bueno por último a esta figura se le podrían poner los ejes de simetría los verticales y los horizontales ¿no? los dos ejes de simetría bueno recordad que todos los puntos también están en alineación entonces quiere decir que el punto A se proyecta sobre el eje A' ya que es el eje abatido que el punto B corresponde a este B' que el punto C corresponde a C' este de aquí arriba y podemos dibujar ahí ya el rectángulo bueno tenemos el rectángulo con su proyección y aquí exactamente lo mismo el otro rectángulo vale entonces decía que todos los puntos se corresponden entonces tenemos el punto A que viene aquí el punto del origen el punto D pues que correspondería al origen y el punto E correspondería a este E' vale bueno pues tendríamos ya la figura por último tal y como decíamos íbamos a dibujar los ejes entonces dibujamos aquí por el punto medio marcamos la posición del eje y lo mismo aquí bueno hacemos las líneas que son ejes de simetría de la pieza entonces hago aquí una línea horizontal recordad que los ejes de simetría se intercalan segmentos mayores y menores en líneas discontinuas lo mismo ahí por el punto medio vamos aquí este eje y lo mismo por la mitad la mitad quedaba aquí bueno en el centro siempre va el segmento mayor entonces debo fijarme entonces debo fijarme en eso no puede quedar el centro se debe marcar como intersección de dos líneas entonces queda ya completa la figura ejes de simetría cotas según la normativa escala nueve escala de la figura reducida dijimos que iba a ser un tercio al final o sea que esta no es sería un tercio al principio íbamos a hacer un medio pero luego quedamos en que iba a ser un tercio escala gráfica dividimos esto en tres partes unimos el tres una paralela hacemos una horizontal donde corte a la diagonal ahí tengo este punto ya tengo un tercio de la figura vale y lo mismo aquí mismo procedimiento y ese tercio es el que voy a colocar aquí por último para saber la colocación pues tengo aquí el boceto al abatir esta cara triangular esta medida de tres viene a parar aquí bueno pues es lo que debo poner aquí un tercio de tres al abatir al abatir ahora este eje viene a parar aquí esto es seis pues la medida real es esta entonces mucho cuidado con eso debemos colocar las medidas reales o a escala siempre sobre los ejes o sea que si yo digo que esto tiene longitud seis nadie puede colocar aquí el seis hay que aplicar la reducción siempre vale y porque se aplica la reducción porque si yo cojo un objeto cualquiera el objeto está en una posición oblicua puede ser este teléfono ¿no? pues necesariamente al estar en una posición oblicua todos los segmentos se reducen entonces por eso se reduce esto se reduce esto ¿qué pasa? que este se va a reducir más que este porque este tiene más inclinación que este entonces por eso unos se reducen más que otros ¿no? en la dimetría y trimetría ¿no? porque esto está una perspectiva sonométrica es una presión ortogonal de esto entonces al proyectar esto sobre un plano este segmento se reduce este también y así con todos bueno bueno es la sonometría trimétrica de ese prisma de medidas tres cuatro y seis entonces bueno siempre vamos a seguir el proceso primero hacer las vistas en diérico según la normativa luego ponerle las cotas luego plantear los ejes o centros de la figura si los tiene también y por último coger las vistas colocarlas aquí fijaros que esta es la planta y este es el alzado y proyectar los puntos y luego una vez que se proyectan sobre los ejes ya todas son paralelas ¿no? con lo cual ya tendremos la figura al completo mal